¿Qué es el análisis técnico de las principales acciones de la Bolsa de Nueva York para este día, martes 23 de noviembre de 2021? Comenzamos con la acción de Facebook que finalizó el día lunes a 341 dólares con 32 centavos y la tendencia alcista, el gráfico de una hora, sostenía en esta línea de tendencia que pasa en la apertura de hoy por 340,20, el primer soporte del cual sigue 338,50 y 335,25 al alza, 346,50 y 350,15, con indicadores que presentan señales bajistas en todos los casos, anticipando el quiebre de esta línea de tendencia alcista. Apple, en tanto, finalizó el día lunes a 161 dólares con 14 centavos, una tendencia también alcista, el gráfico de 4 horas pese a la baja que sufrió el papel en la última hora de la sesión de ayer, con soportes en 159,90 y 158,50 al alza, 162,05 y 164,10, con indicadores que también en todos los casos ofrecen señales bajistas para lo que queda del día con una salida de la sobreventa, de la sobrecompra muy marcada, que había llegado el día viernes y esto generalmente anticipa un cambio de dirección, sobre todo la cobertura de este gap que dejó entre viernes y lunes. En cuanto a Amazon, finalizó el día lunes a 3.570 dólares con 98 centavos, una tendencia también alcista, el gráfico de una hora, con esta línea de tendencia que le da marco a este movimiento y que intenta el precio vulnerar en la última vela del día de ayer, con soportes en 3.544, 3.501 dólares al alza, 3.626 y 3.659 dólares, con indicadores que presentan en todos los casos sesiones bajistas para este día martes, sobre todo el quiebre de la zona de 3.545 dólares. Por su parte, Google finalizó el día lunes a 2.927 dólares con 23 centavos, tendencia bajista, el gráfico de una hora luego del quiebre de esta línea que se produjo el día lunes a primera hora, con soportes ahora en 2.920, 2.908 dólares, al alza 2.940, 2.955 y 2.967 dólares, con indicadores que también presentan señores bajistas, momento que acelera con fuerza, en tanto el aceite todavía se ubica lejos de la zona de sobreventa, todo esto implica una caída adicional del papel durante las próximas horas, que puede la buscar 2.890 dólares. Finalmente, Tesla finalizó el día lunes a 1.157 dólares con 36 centavos, con ganancias respecto al día viernes y con objetivos en 1.180 y 1.200 dólares, los máximos de la víspera, a la baja 1.141, 1.122 y 1.103 dólares. Los indicadores con señores bajistas, pero saliendo de la zona de sobrecompra, nada más, momento que ofrece algún tipo de señal de debilidad, por ahora no se observan cambios de tendencia y con una línea en esa dirección que une los últimos mínimos ascendentes y que por ahora no parece estar en peligro, salvo al giebre de 1.140 dólares, señores. Como si después tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles. Gracias.